El silencio reinaba en su dormitorio. Ella estaba en la cama, sola. De repente, algo paralizó su cuerpo y ante sus ojos apareció una extraña luz dirigiéndose hacia ella. Cuando el destello se detuvo encima de su pecho, un tremendo fogonazo iluminó toda la habitación. Eran de una altura de un metro cincuenta, eran plateados ellos, unas manos largas y no se veía la cara ni nada porque todo era un cafambra, todo, todo. Y me tocaron otra vez el pecho y cuando volví a mirar la puerta, ellos se habían desvanecido. Es como vino, se fue. Sentí una tranquilidad como... Si estuviera observando, de adentro para afuera. Sí, de afuera para adentro. Es como una mano que no era una mano. No sé cómo me tocaba así. Y noté como unas cosas extrañas en teoría. La vida de Fátima se normalizó tras el contacto con aquellos extraños seres. Volvió a sus quehaceres de ama de casa como si nada hubiera pasado, ya que su sencillez no le permitía encontrar una explicación lógica para el fenómeno que había vivido. Sin embargo, aquella experiencia no fue un hecho aislado. Ella tuvo después otros contactos nocturnos, lo que atrajo incluso... ... ... ...